Amigo, gran partida con Pollo Molo, chicos mexicanos, Barbie Divinuta, el aviador pidió grabar esto, Gerald, ¿y a quién le mandamos saludos? A Marlene le mandamos saludos, que estuve hoy, estuve viendo a la gente ahí, el hechicero, viene ganando, no, viene de afuera, Gerald ha ganado con una pirateada sobrehumana, una ilegal, si pediste grabar es porque tenés preparado algo, siniestra, no sé, no sé, estuve estudiando de noche, cuidado, Gerald estudia ciencias ocultas, ciencias ocultas, ciencias ocultas, posis más antiguas, muy clásico todo, no voy a ver sorpresas en esta partida, amigo, Gerald pidió, pero, voy a ver, voy a ver, pero ponle un caño acá, perfecto, bueno, ahora es el momento de hacer lo que hay que hacer, ¿quién? ¿el o yo? él, ese, 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 no, no es demorar más, ¿esa? pero eso la verdad que, mira, te entró a meter burros, eso, eso ya sí, de entrada, amigos, la pasante, siempre están con nosotros, las de Salem, con su gran teambular, y trajinar por el mundo, han surgido personajes sabrón, realmente, oscurísimo, la de cejas, prematura, la de cejas, y eso, que acá cayó un burro así, ¿no? ¿no? pero tiene su, tiene su cosa, tiene su cosa, tiene su cosa, tiene su cosa, y eso se va gratis todavía, sigue cayendo todo, increíble, Zerali, vos estás jugando a algo que, ¿y eso que pidió grabar esto? Sí, me pidió que, realmente me pidió, pero bueno, hay una frase, Sauron, que cabe en este momento, qué mal que le cayeron los estupefacientes, no vayas a perder esto, muy feo, está joder, mirá, atrapolo, ya es tarde, ya es tarde, ya, increíble, bueno, pero, recuperás algo, ¿por lo menos recuperaste algo? Lucha, Gerali, pero no es lo que, ¿no es el jaque? ¿por qué? bueno, bueno, primero, pero, pero, ¿y no comes primero? no, no como, no el jaque, no, ahora no fui, ahora estaba el jaque, a él le digo, que dice, no comía, no podía comer, mirá, lo defendió, defendió el muerto, un jacolo, viene la policía a buscarte, la buena, tenías mejores, sí, puede ser, bueno, todo terminado, ese jaque, ¿ves? ¿ese jaque? es tétrico, que jodido, nada, dices, se jaque es tétrico, ¡ah! sí, ah, sí, se lo fue al aviador, ¡ah! dijo, y se lo fue a la mierda, mirá, allá va, huyó, muy bien, ¡oh! muy bien, hechichero, ¡ah!